Gracias de verdad por estar acá con nosotros, siempre acuden a nuestro llamado. En la mañana de hoy lo que hemos pretendido es notificar a nuestra ciudad, a nuestro conciudadano, de lo que se está realizando desde la alcaldía por disposición del señor alcalde, valga la redundancia, de todos y cada uno de nuestros colaboradores en cada uno de los departamentos. Comenzando por el departamento, por ejemplo, de Ornato, que ha estado embelleciendo nuestra ciudad, buscando las iluminarias en cada una para las que estén pagadas, prenderlas, donde hagan falta, ponerlas. Estamos también remozando lo que son los ríos, arroyos, cañadas, donde quiera que van a haber personas en estos balnuarios. Nosotros estamos tratando de que sea de manera agradable a la vista y que las personas puedan trasladarse en una de las mejores condiciones. También hemos estado encalichando ciertas calles que van a estos lugares para que el pueblo pueda trasladarse sin menor inconveniente. No obstante, también hemos estado reforzando también la parte de la seguridad dentro de la ciudad con nuestra policía municipal. Hemos estado avanzando con la recogida de la basura, eliminando lo que son los vertederos improvisados y hemos estado poniendo también en cada uno de estos balnuarios dispositivos para que las personas, cada vez que lleven algunos de sus desechos, tengan donde ponerlos y de esta manera nosotros pasar a recogerlos. De hecho, se está poniendo un programa para recogerlo de tres veces al día, para que nunca se nos acumulen basura ni desechos. Esto es tratando de que las personas, cuando se dirijan a estos lugares a disfrutar, no convivan con la basura, pero también los higüeyanos ausentes que nos van a estar visitando se sientan que están en su ciudad verdaderamente limpia y adecuada, igual que las personas que nos visitan de otros municipios. Fíjate, también quisiéramos hacerle un llamado a nuestro pueblo y a todas las personas que nos van a ver y que nos van a escuchar, de que, como ven, nosotros tenemos acá, pero esto es alusivo para que entiendan de qué se trata esto de la Semana Santa. Nosotros comenzamos primero con lo biodegradable. Es ideal que si no vamos a trasladar a la playa, nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente. Lo biodegradable es importante, pero también tenemos que cuidar nuestra salud con los protectores solares, tomar mucha agua, mucho líquido, cuidar a los niños aunque estén jugando, llevar la toalla, o sea, llevar cosas que podamos regresar a la casa, cosas que nosotros no dejemos desperdicio a las playas, a nuestros ríos, y de esa manera cuidarlo y poderlo seguir disfrutando por más tiempo. Recuérdense que en este momento de sequía, nosotros lo más que debemos es cuidar el medio ambiente. Queremos decirle a la comunidad que aunque vamos a estar en un asuelto de Semana Santa, la alcaldía no va a dejar de trabajar, vamos a estar operativos. De hecho, hemos estado trabajando el doble para tratar de que esta Semana Santa sea mejor para todos. El operativo se lanza en el día de hoy, pero de manera oficial hemos estado trabajando desde el día primero del mes pasado, haciendo lo que ya les mencioné, para que para este momento todas las personas entiendan y puedan disfrutar de lo que se está haciendo. Se van a dar también algunos kits de primeros auxilios, y a personas y a ciertas entidades, también le vamos a llevar lo que son los kits de habichuela con dulce, aquella persona que no tiene recursos para realizarlo. O sea, nosotros no solamente vamos a estar en los balnuarios, no solamente vamos a estar en las playas, nosotros vamos a estar también trabajando a nivel de la ciudad, para que todo el mundo se sienta salvaguardado, y seguro, y que puede contar con lo que es su gobierno municipal. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes del medio de comunicación, gracias por el seguimiento que nos dan a todas las actividades que tenemos, y felicitarlos de antemano por el gran trabajo que realizan siempre en esta semana de Semana Santa, por las coberturas que ustedes le dan a todos los procesos importantes para la población. Ya como el doctor George le ha informado, la Alcaldía de Higüey se pone de manera permanente, todos los departamentos, no solamente el Departamento de Prevención de Riesgo y el Departamento de Planeamiento Urbano, sino la Alcaldía de manera completa esta semana de Semana Santa, como todos los años lo hacemos, nos ponemos en sesión permanente. Pero lo que queremos es decirle a la población que traten siempre de cumplir con las recomendaciones. Los balnearios que estén clausurados, siempre que hay una muerte en Semana Santa, viene de balnearios clausurados. Generalmente siempre ocurre en lugares donde se ha dicho que no pueden bañarse. Así que ya se está informando hace días cuáles son esos lugares, las diferentes instituciones están informando cuáles son esos lugares, que por favor respetemos eso. Los accidentes de tránsito que ocurren siempre se deben a imprudencia, en la mayoría de los casos, y al alcohol. Es decir, si el que va a manejar, no tome. Ya parece un cliché repetirlo, pero hay que repetirlo siempre, porque al final siguen perdiéndose vidas de gente valiosa por el tema del alcohol y el conducir. También este año estamos ya iniciando una campaña también ya de mayor alcance con el tema de otras recomendaciones. Hay recomendaciones que parecen simples, pero no son tan simples, son muy importantes. El tema de los protectores solares, las gafas de sol, esos son instrumentos que se necesitan de manera importante, porque los índices de cáncer de piel han aumentado mucho en países de clima como el nuestro, que el sol es bastante fuerte, y no es un tema simple. Es un tema que el protector solar, cuando la persona va a tomar mucho sol, es importante. Primero, para evitar el riesgo de cáncer de piel, y segundo, también para las insolaciones que se producen, que son miles que ocurren en el país, precisamente por el sol. Así que esos son temas importantes que estamos agregándolos. Y también el tema del uso del plástico. Tratar de utilizar mejor, menos botellitas de agua de esa plástica, sino tratar de utilizar elementos biodegradables, o de las botellas que son reciclables, que la gente las utiliza y las rehúsa, ya de otro tipo de material. Y lo más importante es saber que todos tenemos derecho a disfrutar, a pasarla bien, a que sea una semana de reposo, como muchos lo hacen también, festiva, pero siempre recordando el sentido de la Semana Santa. Que al final, lo importante es saber que la Semana Santa es una semana donde conmemoramos la muerte y resurrección de Jesucristo, y que debemos de tener también ese sentido espiritual, que no se pierda de la Semana Mayor. En la campaña de cero imprudencia que hemos lanzado en la Alcaldía, estamos llevándola a un mayor nivel en esta semana precisamente para ese tipo de situaciones. A veces nos desesperamos y creemos que andar rápido va a ser la solución a nuestro problema, y al final es una causa de problema, porque cuando ustedes calculan el que anda a exceso de velocidad, el que va, por ejemplo, a Punta Cana y el que anda a una velocidad prudente, las diferencias son 10 minutos. Y a veces esos 10 minutos que usted quiere ganarse en la vida, lo que hace es perder la vida. Así que, por favor, tratemos de que esta Semana Santa no tengamos una muerte que lamentar. A veces creemos que las cosas le pasan al vecino, que le pasan al otro, y las cosas le pasan al ser humano, las cosas nos pasan a nosotros, los higüeyanos, y tratemos de que no tengamos nada que lamentar. Sobre todo, también con los niños. Tener también la prudencia de que si usted va a la playa, o va a un río, no le pierda la vida a sus hijos, porque también son muchos los miles y miles de vidas que hemos perdido a través de los años, de niños ahogados por descuido de nosotros los padres. Así que, al final de cuentas, lo que tenemos que tratar, de que después de Semana Santa todos volvamos a nuestro ritmo de siempre, sin nada que lamentar. Esta es una Semana Santa más de muchas que nos faltan. Así que pasémosla bien, disfrutémosla, pero con precaución, con respecto a las reglas de tránsito, a las reglas de los organismos de socorro, al COE, a la Dirección de Gestión de Riegos de esta Alcaldía, y a todas las demás instituciones que conforman el operativo de Semana Santa a nivel de prevención y también de control. Así que, gracias a todos los medios de comunicación y esperando que también ustedes tengan una Semana Santa con alegría también, pero con mucho espíritu de allá.